Bueno, buenos días a todas y todos. De nuevo, no vamos a hacer otra presentación al uso como la de ayer, tranquilos. Simplemente, ayer sí que lo comenté, que por motivos de agenda nuestra secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, doña Ana Lima, no pudo estar con nosotros, pero sí que tenía muchas ganas, tenía mucha ilusión de estar un rato y poder dirigirse a todos vosotros y a todas vosotras. Con lo cual, no me voy a extender más. Le agradezco mucho el esfuerzo que ha hecho de venir un sábado por la mañana aquí y, sin más, pues tiene la palabra doña Ana Lima. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos y amigas de plena inclusión, buenos días a todos y a todas. Familias, abuelos, abuelas, padres, madres, hijos e hijas, sobrinos, sobrinas, todas las personas que formáis parte de las familias de plena inclusión. En primer lugar, me gustaría pediros disculpas porque ayer no pude acompañaros en la inauguración de este encuentro, el Encuentro Estatal de Familias de Plena Inclusión. A mí me parece una cita muy importante y la importancia de esta cita no solo es en cantidad, porque sois muchos y muchas las personas, las familias que hoy estáis aquí, sino también en calidad, en calidad de familias y personas que, junto con el compromiso que siempre tendremos con plena inclusión por su admirado y reconocido trabajo, hace que hoy esté aquí yo como secretaria de Estado de Servicios Sociales y para mí es un placer poder acompañaros en esta mañana. Bueno, quiero dedicar mis primeras palabras a felicitar a toda la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad y sobre todo a la discapacidad intelectual. Felicidades porque habéis conseguido que cerca de 100.000 personas puedan votar y ser elegidas en las próximas elecciones. Creo que eso es un hito histórico que estuvimos celebrando el otro día en el Congreso y tuve la oportunidad también de poder acompañar a muchas y a muchos de vosotros que estabais allí. Y yo creo que es una gran conquista social. Es una conquista como otras que hemos vivido, la que vivimos hace 90 años cuando se consiguió por parte de las sufragistas el voto femenino, que parecía algo imposible. Ahora yo creo que es nuestro momento, el momento de que de verdad se haga justicia social y que en España podamos dar cumplimiento a esa convención internacional de personas con discapacidad de la ONU y de verdad podamos ser un país que da ejemplo de los avances sociales. Un país más inclusivo, más solidario y más social. Bueno, este año con vuestro lema, que es cada familia importa, este lema insinúa gran parte de los retos también que tenemos las administraciones y las entidades sociales y retos a los que debemos enfrentarnos cuando enfocamos cómo trabajar con la discapacidad en torno a las familias. Uno de los primeros retos es conocer vuestras necesidades, las necesidades también de las nuevas familias, familias en plural. La discapacidad no sabe de modelos sociales. La discapacidad aparece en familias monoparentales, monomarentales, familias encabezadas por abuelas, por abuelos, familias sin padres, sin madres, familias de hermanos, familias reconstituidas y así un universo social al que hay que escuchar y respetar. Tenéis mucha razón cuando afirmáis que se conocen muy poco los derechos de las familias. Tenemos el reto de revisar vuestros derechos como familias, extender el conocimiento de leyes, actualizar el marco normativo, desarrollar estrategias y planes y establecer indicadores que evalúen su eficacia y su eficiencia son también parte del trabajo que tenemos en este Gobierno. Hay que diseñar un marco normativo que garantice la igualdad entre las comunidades autónomas. Tenemos que hacer esfuerzos para unificar los recursos independientemente de la comunidad autónoma o el territorio donde resida cada familia. Debemos, además, garantizar los derechos en igualdad de condiciones independientemente del lugar de nacimiento. Además, tenemos un gran reto, un gran reto que es la conciliación. La conciliación de la vida familiar, la vida personal, la vida profesional, exige también una marcada atención en este caso. Mantenemos un sistema que no equipara los derechos de la conciliación, ni entre hombres y mujeres, pero tampoco entre familias que viven con o sin la discapacidad. Tampoco es igual entre familias monoparentales y familias biparentales. Debemos redoblar los esfuerzos que garanticen esta conexión entre los diferentes planos vitales con independencia del modelo familiar que tengamos. Y no podemos abstraernos del binomio, además, de la discapacidad y la pobreza. El otro día teníamos un acto en el Ministerio y hablábamos de pobreza porque fue el Día Internacional de Lucha y Erradicación de la Pobreza y veíamos también datos que son específicos en el caso de la discapacidad. El Observatorio Estatal de la Discapacidad nos arroja el dato de que en 2016 en España residen casi un millón y medio de personas con discapacidad en riesgo de exclusión y de pobreza. Y, además, de ellas, medio millón se encuentran en una situación de pobreza extrema. Además, si analizamos bien la situación, vosotros lo sabéis mejor que yo, la discapacidad implica un gasto importante añadido a muchos hogares donde está presente. Gastos dirigidos a tratamientos médicos, a fármacos, ayudas técnicas a transporte, a desplazamiento, a asistencia personal, a educación personalizada. Vuestro informe del sobreesfuerzo económico publicado en 2015 calculó ese sobrecoste en 24.000 euros anuales, elevados a 47.000 en el caso de las personas con grandes necesidades de apoyo. El Gobierno es consciente de esta situación y propone elevar la prestación por hijo a cargo que va a pasar en 2019 de 291 euros a 473 anuales. Esta subida va a permitir una reducción de la pobreza infantil severa en un 14,7%, lo que equivale a reducir el número de niños y niñas en pobreza severa en 99.500, un 16% en total. Bueno, esta medida económica la hemos incluido en el borrador de los presupuestos generales del Estado para 2019 presentados en la Unión Europea esta semana. Concluyo felicitando a plena inclusión por su organización y por el éxito de este magnífico encuentro. Familias que estáis, yo pienso y pensamos en el ministerio, que estáis en manos de los mejores. Somos testigos del reconocimiento que plena inclusión recibe fuera también de nuestras fronteras a nivel internacional. Entidad social grande entre las grandes, referente en Europa y en Latinoamérica. Participamos y os acompañamos en vuestro empeño por mejorar la vida autónoma e independiente en pilotajes de viviendas en la comunidad para personas con discapacidad intelectual que tienen grandes necesidades de apoyo. También en la definición y el reconocimiento de la figura del asistente personal para personas con discapacidad intelectual. Y, cómo no, en los proyectos de autogestión y autodeterminación que contribuyen a dar voz a las personas con discapacidad intelectual. Porque, como decíamos antes, tenemos que tener mucha coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Por ello, es importante y sois ejemplo en incluir, de verdad, la participación también de las personas con discapacidad intelectual. Por ello, yo os deseo una buena jornada en el día de hoy y, bueno, y os agradezco muchísimo que me hayáis invitado a poder estar hoy aquí compartiendo con vosotros este momento tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.